DJ Alexander Mix, el original aquí vivela, Mueve para abajo Yo aislamo la rumba Vamos pro instead, Baby tu estás suelta Bebiendo si no trago Tu ve estas botetas Yo soy el que las pago Bebé Pará, 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 Pará Coló para atrás, 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 atrás Regalo para atra prá, atrás, atrás, atrás Regalo para tra, atrás, atrás Regalo para tra, atrás, atrás, atrás Regalo para tra, atrás, atrás, Rébalo para tra, atrás, atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!